11 con 42 minutos y volvemos acá a nuestro set. Dejé la cocina por un rato nomás. Sí, oye, dejaste la cocina pero huele... Oye, si nunca habíamos tenido tan rico aroma acá en el set y eso que las duchas son las mismas, ¿no? Oye, y traspasa la mascarilla, Lolo. Sí, muy rico. Muy agradable. No me quedaría acá. Pero no demos más preámbulos, presentela. Sí, presentemos a esta gran emprendedora, Maulina. Ella es Catherine Molina, una chica que ha hecho de esta cosmética natural, menos invasiva, con prácticamente nada de plástico. La tenemos acá haciendo un gesto de cercanía y amistad. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida, por cierto. Sí, pues bienvenida a nuestro programa, un espacio que le entregamos a todos los emprendedores y felicitarte por este gran emprendimiento porque queremos que tú nos cuentes, pues, cómo nace este emprendimiento, cuánto tiempo llevas. Cuéntanos, Catherine, ¿qué te llevó a hacer este tipo de emprendimiento? Y, bueno, Catherine nace igual de una necesidad personal. Decidí empezar a dejar los plásticos, el gusto en general. ¿Estás de plástico? Quizás no se puede dejar por completo. ¿Cómo empezó a reducir? Y así empecé a averiguar, por ejemplo, en el área de cosmética, champús, jabones, qué podía hacer para dejar de usar tanto plástico. Llegué y descubrí los champús sólidos, los acondicionadores sólidos, las pastas de dientes sólidas, las cremas sólidas. Y comencé a buscar, a averiguar dónde podía encontrarla y me di cuenta que acá en Mable era muy difícil encontrarla. Gracias. Por lo menos no encontré ningún emprendimiento que le hiciera en ese momento. Después descubría mucho más. Pero en el momento solo podía ir y encargarlo a Santiago. Me salía muy caro el producto Mable Envío, así que decidí empezar a hacerlo. Y justo tomé un curso de cosmética sólida y comencé con... Mira, qué bueno, qué bueno este tipo de emprendimiento, porque uno también está ahí aportando al medio ambiente. Yo creo que eso también fue algo muy... que estaba muy dentro de ti, que te llevó a hacer esto. Sí, a mí desde muy pequeña que me ha llamado más la atención como el cuidado del medio ambiente, el que hace estos productos, siempre creía en el cambio climático. Entonces, cuando chica como que se reía mucho de eso, pero para mí siempre fue algo muy real. Claro, fue un tema que te preocupaba y que hoy se plasma en los productos que tú tienes. Ahora, preguntarte, ¿cuáles son las ventajas de usar esta cosmética más allá de lo evidente, de que no se utilizan plásticos, de que no hay un contenedor? El contenedor es el propio producto, se contiene a sí mismo, por lo tanto, en la mayoría de los casos. O el envase de un producto que es biodegradable, que es amigable con el entorno. Pero, ¿cuáles son las ventajas versus esta cosmética industrial, cierto, mucho más contaminante también, con elementos que incluso son nocivos para la salud? Sí, bueno, la gran ventaja, creo yo, es el tema de que de partida duran más. En general, por ejemplo, yo tengo clientes que usan una barra unos tres meses incluso. Como son más concentrados, tienden a limpiar más, a trabajar de mejor forma sobre el cuerpo. Y eso yo creo que es algo que beneficia mucho, o sea, es una inversión como a largo plazo. Oye, Katherine, vemos que hay aquí unos frasquitos que son de… hay dos, una es crema y la otra es pasta de dientes. Sí. Cuéntame eso de la pasta de dientes, porque yo creo que todos tendemos a ocupar lo que está en el comercio, las marcas, pero también es innovador saber que existe. Gracias. 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 nos vemos. Bueno, vamos viendo el Instagram con muestras de estos productos que, tal como decía Katy, huelen maravillosamente bien, y me imagino que el resultado también en términos de cómo se ve el pelo, la piel y todo eso también, debe ser mucho más intenso que utilizar un producto industrial donde la mayoría de los compuestos son excipientes, ¿no? para poder complementar el producto, pero el compuesto activo, esta especie de postre que viene en los champús, de fresas con yogurt y todo eso, debe ser muy, muy pequeño en comparación a los otros componentes que tienen ahí como relleno. Hablemos, por ejemplo, de un producto en específico, un champú que tú tienes acá para poder mostrarle a la gente y contarle también cuáles son los ingredientes en su totalidad. Contémosle a la gente, ¿cuál es el champú acá de todos los que tienen? Por ejemplo, estos redondos son los champú. Ah, mira. Ah, ya, y cómo, yo pensé que era un jabón, ya, no el champú, ¿y cómo se utiliza? Porque al verlo en barra es como difícil, pero más oportuna, tener un jabón líquido. Al squeeze, sí. El champú salido, creo que es igual que un jabón en barra, por ejemplo, estos son jabones en barra. Tienes que mojarlo, lo refriegas en tu manito y lo aplicas directo al cabello. Al cabello. Sí. Y la idea es que el pelo esté bien mojado para que logre hacerle espumita y limpiarlo. Buena. ¿Y cuánto dura un champú como estos, por ejemplo, para una persona que se ducha normalmente? Lo que pasa es que la mayoría empieza a ducharse, o sea, a lavarse menos el pelo, porque como son más concentrados, tienden a durar más el lavado. Entonces, generalmente, los clientes que se lavaban el pelo todos los días empiezan a lavarse dos veces a la semana. Ah, mira, también hay una... Bueno, esto indirectamente ayuda, por ejemplo, a lo mejor sin quererlo, a menor consumo de agua. Sí. Claro, o sea, son efectos conexos que van ayudando a abordar mejor el cambio climático, el abuso de los elementos y todo. Está súper, una súper buena idea. ¿Y de qué son los champús? Los champús, por ejemplo, están hechos en base de un tensioactivo o dos en general, pero este está hecho en base a un tensioactivo que son agentes espumantes y también agentes limpiadores. Son los que nos permiten dar como la espuma y todo. Existen distintos tipos de tensioactivos y nosotros ocupamos biodegradables, que la idea es que vuelva a ser parte del agua, como se podría decir, o de la naturaleza una vez que ya no los ocupemos. Y también tienen aceites y manteca. Nosotros actualmente tenemos como manteca de carité, que es muy buena para regenerar. Y bueno, ahí dependiendo del producto, tenemos con distintos aceites, que ahí depende de lo que queremos lograr. Algunos son para cabellos grasos, otros para cabellos secos, dañados, maltratados. Oye, qué importante lo que dices, Katerin, del tema que se ha habido de agradable, porque finalmente hoy en día hay muchas personas que están y estamos interesadas en reutilizar, por ejemplo, el agua que sale de la ducha o del lavamanos. Por lo tanto, esta agua perfectamente puede ir a regar un jardín, a regar un pasto, a gente que le gusta tener pasto en la casa, y de esa manera estamos reutilizando el agua y dándole un segundo uso y no simplemente desechándole, porque es agua que es perfectamente usable. Sí, y también, por ejemplo, los tratamientos de aguas hervidas, que igual en Chile tenemos muchos tratamientos de agua, es mucho más fácil también para el tratamiento lograr... Al utilizar estos elementos. Sí. Y yo creo que eso tiene mucha atención en el tratamiento, tenemos televidentes, el hecho de reutilizar cosas que tú puedes decir que no vamos a poder ocupar, porque, por ejemplo, lo mismo de las aguas hervidas, el agua, ¿de qué forma acá puedo utilizar o reutilizar eso? O sea, yo creo que también, imagino que la gente también le debe ocurrir muchas preguntas que tú las puedas aclarar cuando llegan a conocer tu producto. Sí, de hecho, ese es como un concepto que tenemos en general, e incluso las cajas de los productos, donde están hechas, están hechas en base de un concepto que es upcycling, que es reutilizar un producto anterior. Por ejemplo, estas cajas son hechas de lo que eran antes otras cajas. Mira, mira, oye, si es linda la presentación, de verdad se nota que aquí hay un... Hay un trabajo muy profesional. Muy profesional, exactamente, porque de partida de la presentación es bonita y ya el hecho de reutilizar, uno que cuando ve este gastón, o cuando ve este tipo, uno que dice, oye, se nota que aquí hay... Hay un trabajo y hay también una consecuencia, porque fíjate que yo creo que una de las críticas que me imagino que tú también la haces, porque estás metida dentro del negocio, a las grandes marcas es que hacia el exterior venden, ¿cierto? Cuidado a la naturaleza, respeto por el entorno, pero en la práctica no es así. No es más que una bonita campaña de marketing. Acá con este tipo de emprendimiento con el que tú lideras hoy en día, se nota que hay una consecuencia entre lo que tú dices, propones como marca, como empresa, y el resultado que obtienes también. O sea, el cartón es reciclado, el papel es papel reciclado, los elementos intentas por lo menos no utilizar mucho envase, porque, como decíamos en un momento, se contiene solo el producto, que es parte de la idea también. Bien, ¿quiénes son tus principales clientes? Te pregunto, diría. Los principales clientes actualmente, al principio eran como amigos, conocidos. Es que eso es parte de la red, cuando tú te empiezas a dar a conocer, tienes que partir por los tuyos. Mi mamá fue mi última cliente, porque decían, no, qué raro, no, qué raro. No, ¿en serio? Sí, y yo después finalmente como que vi los resultados de mí, mi amigo y todo, le gustó y ha trabajado súper bien como en su pelo. Sí, tú has visto buenos resultados. Sí, buenos resultados y en general son gente adulta o joven, también mucha gente adulta mayor incluso, que le interesa el tema de cuidar el medio ambiente y comprometerse en su día a día con ese cuidado. Disculpa, Caterin, ¿cuánto tiempo llevas tú con este emprendimiento? Alrededor de un año y medio. Un año y medio. Y me imagino que hay muchas personas que han tomado los jabones, el champú, las cremas, como un proceso de tratamiento. ¿Podrías decir tú, ya tienes como resultado de decir, no sé, mira, vino tal persona con tal enfermedad, empezó a ocupar esto y fíjate que fue desapareciendo, sobre todo la parte dermatológica. Sí, lo personal creo que, por ejemplo, las personas que tienen problemas dermatológicos, yo prefiero decirle, vaya el dermatólogo. Porque creo que igual es un área delicada y es bueno igual consultar con un especialista del área. Sí, pero por ejemplo, un dermatólogo, ya, tú lo enviaste, yo por ejemplo, tú me dijiste a mí, no, primero anda, cuéntale que esto es lo que trabajo. Después uno ya viene con una respuesta de profesional. ¿Te ha pasado eso? Sí, nos ha pasado y por ejemplo, el mayor problema que tiene la mayoría de la gente es la caspa, al menos en el pelo. Y en pieles, muchas pieles grasas. Entonces tenemos como intermedios que han resultado súper bien para eso, que serían los jabones Horrek, serían este y eso, que es de carbón activado y tercilla verde. Entonces para las pieles grasas funciona muy bien. Y los otros son los champú Camus y Soke, que han funcionado también muy bien para las caspas y los pelas grasas. Ya, mira, me voy a acercar. Vamos a ir mostrando otro por uno para que la gente los conozca. Ya, mira, por ejemplo, permiso, lo voy a tomar. Este es un jabón, no se come, primero, no se come. Ya, cuéntanos de este jabón. Ese es un jabón Horrek que está hecho con arcilla verde y, bueno, la principal misión, se podría decir, de la arcilla verde es remineralizar. Entonces crea como un equilibrio para las pieles en general. Ya, nos vamos a este, este, nos vinimos aquí a todo lo que es la barra. Sí. Este también es un jabón. Ese es un jabón Potke y está hecho en base de glicerina de coco y aloe vera. Y tiene propiedades más que nada regenerantes o humectantes. Ya. Y este, que es de color, mira, que aquí tenemos todos los colores. Sí, ese es un Horrek también. Y la misma línea que este, que permite, está hecha así en base a carbón activado. Ya. Así es para pieles que son muy grasas. Mira. Sí, ese permite que... ¿Cuántas veces se tiene que aplicar esto en el día? Idealmente una vez al día. Una vez al día. Sí. Perfecto. Ya, y ahora nos vamos con los champú. Estos son los champú. ¿Este es un champú? No, ese es un acondicionador. ¡Un acondicionador! Mira, qué maravilloso. O sea, tenemos... ¿Puedo decir que este es el champú? Sí, ese es el champú. Champú y acondicionador. Mira. ¿Qué les parece? Ah, para que ahí lo puedan... Este es el... Este es el... Acondicionador. Acondicionador y este es el champú. Ya, ahí sí. Este es un poquito más suavecito. Este es más suavecito. Ya. Oye, Katherine, ¿y dónde podemos encontrar esta maravilla? ¿Dónde te encontramos? Me pueden hablar por redes sociales, en CRE y en Bajo Orgánico. ¿Ya? En Instagram y en Facebook. Mira. Estoy trabajando principalmente por redes sociales y en tiendas. Estamos trabajando en Talca con Arte en la Tarde, que es una tienda autogestionada de varios emprendimientos y artesanos que queda entre 8 y 9 Oriente. Mira. Y acá en San Javier, en Ecotienda Agumay. Ya. Que no se ve en la calle. El que está en Arturo Prat. Busquenla. Arturo Prat con Tacna. Ah, mira, está justo claro que hacen al lado del sushi. Sí. Ahí, exacto. Sí. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Mira, qué importantísimo. Y, bueno, mostremos, por ejemplo, aquí tenemos... Oye, lo de la pasta de dientes lo encontré increíble. La pasta de dientes. Esta es la pasta. Miren, esta es la pasta de dientes. ¿Cómo se utiliza? Eh, la... Porque siento que son... A ver, voy a dejar esto aquí. ¿Puedo abrirla? Sí. Ya. Miren. ¿Lo ven? Mira qué genial. Mira. Y sale el olorcito. ¿En serio? A ver, tira, venga. Sí. La tapa. Son como unas pentitas, claro. Oh, pero, pero no sé. Sí, mira qué buena. Sí. Qué buena idea. Sí, bueno, ya. Ocupa una para... Esa es para una cepillada. Sí, para una cepillada solo tienes que ocupar uno, lo... Te lo echas a la boca, lo mascas y solo empieza a tirar espumita. Ah, y luego... Y ahí te pasa el cepillo. Sí, y luego te pasa el cepillo. Oye, qué maravilla. ¿Cuánto vale esto? Eso vale 5.000 pesos. Mira, 5.000 pesos. Oye, ojo que una que... ¿Para cuánto dura esto? Como un mes, ¿no? Como un mes y medio, aproximadamente. Mira, si en Coluca una pasta dental buena, entre comillas, anda por ahí. Sí. Y obviamente estás construyendo bien poco al entorno porque es plástico. Y esto es personalizado. Claro. Yo he personalizado. Y esta es una crema. Sí, esa es para manos, sí. Crema para manos, miren. Mira. Miren. Entonces, ¿yo esto qué hago? ¿Lo puedo flotar? Sí, te la frotas en la manito. Y hago la... ¿Qué precio tiene la crema para manos? También vale 5.000 pesos. 5.000 pesos. Los champús, para que la gente tenga los valores también. Los champús también valen 5.000 pesos. ¿Ya? Tienen problemas con el 5.000. Todos 5.000. ¿Tienes problemas? Sí. ¿Todos 5.000? Sí, excepto los jabones, que son más baratos. Valen 4.000 los horror y 3.500 los vodka. Ya, pero son precios que son... Son precios abordables. Es un producto que te dura un mes, dos meses, no es nada. Y aparte que estás aportando... ...al medio ambiente y a tu cuerpo. Ya un emprendimiento local también. Todos hablamos de los emprendedores. Bueno, acá tenemos una emprendedora. Ustedes que están en casa, contáctense con Katherine y cómprenle los productos. Los jabones, el champú. Va a estar ahorrando agua. Va a estar también entregando menos desechos al medio ambiente. El agua que usted va a eliminar es agua que se puede reciclar fácilmente. Así que es una gran, gran oportunidad. Y qué mejor que una Villa Alegrina. Que es una necesidad personal. Con su cabello brillante. Hoy día nos viene a mostrar sus productos. Supongo que tú los ocupas. Sí, yo los ocupo. Eso, porque Cáserreiro, Cuchillo y Palo no puede ser así. No, en eso de hecho ya me acostumbré a todo. Entonces me siento muy rara cuando voy a otra casa y tengo que ocupar otras cosas. Sí, oye, ahí está el... ¿Envíos a todo Chile? Sí, hacemos envíos a todo Chile. Los días miércoles generalmente son los días de envío. Perfecto. Oye, te agradecemos Katherine por este hermoso producto. Felicitarte por este emprendimiento. Si no te quieres una persona joven, emprendedora, ¿cierto? Y qué mejor con todo esto. Productos que son sustentables. Productos naturales. Aportando para ti como emprendedora al medio ambiente y a las personas. Sí, aportando desde todos los puntos de vista porque es volver un poco a lo natural también. Ocupar estos elementos que se usaban hace mucho tiempo para poder cuidarse. Antes no estaba la gran transnacional haciendo champú ni jabones, sino que la gente lo hacía con los elementos que tenían y que iban aprendiendo generación tras generación. Es volver un poco a esto y también generar nuevas maneras de emprender aquí en la región. No todo es vino en la región del Maule también. No, pues hay de todo. Ahí está Instagram y en Facebook lo buscan como CREG y un bajo orgánico. Sigan a esta gran emprendedora, consulten por interno ahí, por DM. ¿DM? Sí, DM. DM. Estamos volviendo a las cuentas. Sí, por DM. A todas ahí las consultas. No resulta, sí. Mántenle un messenger acá. No, ya no está. No, por DM nomás, por DM. Ya, eso sería, Katherine. Nuevamente, agradecerte por haber estado con nosotros. Las puertas abiertas quedan para que nos siga mostrando mucho más de estos productos cuando tú quieras. Muchas gracias a ustedes por la invitación igual y por generar estos espacios que son tan importantes. que tengas una linda tarde también y éxito con tu negocio nos vamos nosotros nos vamos también pues escribanos en nuestro fotolog ya viene 60 minutos aquí por las pantallas de Canal 30 nos vemos nos encontramos mañana, cuídense chau chau después la Torre de Diego chau